En saludo al Día de la Rebeldía Nacional, trabajadores de varias entidades de Trinidad se movilizaron este fin de semana hacia las plantaciones de la unidad empresarial de base Valle de los Ingenios, perteneciente a la empresa agroforestal de este sureño municipio de la provincia de Santispíritus. El colectivo de trabajadores está comprometido, sabe la misión que nos corresponde y todos dieron el paso de frente cuando fueron convocados. Todo lo que se haga a favor de la economía es importante, todo. Chapea, siembre plátano, todo lo que sea producción. Hay una buena humedad y no contamos con herbicidas. Y siempre los brazos de las otras empresas nos dan una ayuda muy útil y muy beneficiosa porque nos quedan las plantaciones limpias. Es lo mínimo que podemos hacer por subir la alimentación de la población, de nuestros pueblos en general. A esto lo que hay hay que ponerle un poquito de corazón nada más y todo poco a poco va a ir para adelante. Y con la misma convicción que se trabajó en el campo, los pobladores de comunidades trinitarias como Manaca y Snaga manifestaron su rechazo a los intentos de desestabilizar el país y exigieron el fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos. Defenderemos con firmeza nuestra tranquilidad ciudadana, sin faltar entre nosotros unidad, respeto y amor a la patria. Fue un reporte de Alain Jiménez. Noticiario en marcha. Noticiario en marcha.